más esenciales para la población y estos señores siguen jugando a un juego en el que ellos mismos también van a ser perjudicados en algún momento o en las urnas o en la sociedad, pero lógicamente les va a pasar factura. Y es que no les puede pasar, no puede ser de otra forma. Es decir, han buscado todo tipo de intentos de desviar absolutamente la atención cuando realmente los que tenían que haber puesto la solución es directamente el propio Ejecutivo desde el Consejo de Ministros, igual que se aprobó, como hace relativamente poco hablábamos en los medios, querido director, de esa partida que se le regaló, se le dio, no sabemos para qué, al Ministerio de la Igualdad, por llamarlo de alguna forma y quiero ser muy educado y no sobrepasarme, pero bueno, se me viene, no sé, la bilirrubina directamente. Se le concedió cuando realmente se tenían que haber tomado medidas drásticas ante la situación que se avecinaba. Este señor, el que nos gobierna, se dedica a viajar a determinados países, a Bruselas, a intentar decir, bueno, pues no sé si apasear el huerpecito que tiene y demás, pero lo que sí que está claro, no tiene absolutamente nada, nada, con la realidad que está viviendo España y la sociedad española. Es decir, él no tiene que ir al supermercado ni ve realmente qué tipo de alimentos empiezan realmente a escasear. Ya no le sirve la excusa de que es Vox o la ultraderecha o la derecha la que está detrás de todos estos movimientos, sino que ellos mismos, y he empezado así mi speech, los propios sindicatos son los que están viendo, claro que llegan tarde a absolutamente todo. Es decir, unos equipos de Berlusión,